Dime qué pasó, cuándo se fue el amor, cuándo se fue el amor Dime qué falló, en qué momento nos dejamos Dime qué voy a hacer, ahora que no tengo tu querer Dejamos caer la relación, y yo loco volverte Dime qué hacer, ahora que no tengo tu querer Dejamos caer la relación, y yo loco volverte Pero dime cómo sucedió, cómo diablo se terminó nuestra relación Dime si fueron mis celos intensos Dame una llamada o tan siquiera un texto Que ya no puedo estar sin ti, difícil se me hace hasta dormir Porque no te tengo aquí, regresa o si no voy a morir Es que con el tiempo dejaste tu ternura, ya nacíamos travesuras Es como si todo fue una aventura, me envolví en tu locura Dime qué pasó, cuándo se fue el amor, cuándo se fue el amor Dime qué falló, en qué momento nos dejamos Dime qué voy a hacer, ahora que no tengo tu querer Dejamos caer la relación, y yo loco volverte Dime qué voy a hacer, ahora que no tengo tu querer Dejamos caer la relación, y yo loco volverte Dime cómo sucedió, esta maldición que se llevó mi corazón Es que no puedo estar sin ti, si no te tengo beba yo voy a morir Vivo en este mundo para estar junto a ti, solo para estar junto a ti Es que con el tiempo dejaste tu ternura, ya nacíamos travesuras Es como si todo fue una aventura, me envolví en tu locura Dime qué voy a hacer, ahora que no tengo tu querer Dime qué pasó con la relación, qué pasó entre tú y yo Dime qué voy a hacer, ahora que no tengo tu querer Dime qué pasó con la relación, qué pasó entre tú y yo Dime qué pasó con la relación, qué pasó entre tú y yo